¡Suscríbete! Música 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 No puedo olvidar, hoy se asomó a mi mujer, sin un reloj, 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 no la puedo sacarle, y sin un sabiente, ya se va a pasar. No puedo abandonar, hoy se asomó a mi mujer, sin un reloj, 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 Si te quedas un poco, si te quedas un poco Que me muero, que me muero Que me muero, que me muero Gracias.